Realizar la prueba de COVID-19 es una parte importante de la estrategia para contener y frenar la propagación de esta enfermedad en nuestra comunidad. Las estrategias para contener el virus incluyen la realización extensiva y estratégica de pruebas para identificar los casos, el aislamiento de las personas infectadas para detener el virus y la identificación de los contactos cercanos de aquellas personas que puedan estar infectadas para que guarden cuarentena. Las pruebas también son importantes para su salud y la salud de su familia porque así usted se enterará de las medidas que debe tomar para evitar que otras personas se enfermen. En estos momentos que nos encontramos en medio de una pandemia mundial, no se pueden ignorar los resfriados. Si usted tiene síntomas o ha sido expuesto a alguien con COVID-19, hágase la prueba. Hay más de 30 sitios en la comunidad de Fairfax que ofrecen pruebas de COVID-19, incluyendo sitios que no requieren una referencia médica ni cita. El Departamento de Salud del Condado de Fairfax también puede ayudar a las personas a conseguir una prueba si se determina que han estado en contacto cercano con una persona contagiada. Mientras espera los resultados de su prueba, es importante que se quede en casa y se mantenga alejado de los demás, especialmente de las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19, como son los adultos de tercera edad y las personas con otras condiciones médicas. Usted debe monitorear sus síntomas, por ejemplo, su temperatura, tos y dificultad para respirar. Usted, además, debe tratar de recordar las personas con las que ha estado en contacto para estar listo si lo contacta un trabajador de salud pública. Recuerde que una prueba negativa de COVID-19 no es garantía de que usted esté libre de la enfermedad. Si sale negativo su resultado de COVID-19 con una prueba viral, usted probablemente no estaba infectado en el momento que se recolectó su muestra, pero eso no significa que usted no se enfermará. El resultado de la prueba solo significa que usted no padecía de COVID-19 al momento de hacerse la prueba. Usted puede obtener un resultado negativo si su muestra se recolectó durante la fase temprana de su infección y más adelante obtener un resultado positivo durante su enfermedad. Después de hacerse la prueba, usted podría contagiarse si se expone al COVID-19. Un resultado positivo podría ser una dificultad a corto plazo, ya que deberá aislarse y quedarse en casa, pero el condado de Fairfax cuenta con una gama de recursos para apoyarle durante su cuarentena. Si no tiene trabajo porque está enfermo, puede recibir ayuda con el alquiler, la comida, la vivienda y otras necesidades básicas. Llame a Planificación de Servicios Coordinados por sus siglas en inglés al 703-222-0880. Por favor presione el número 2 para español o visite el sitio en internet www.fairfaxcounty.gov-covid19 para obtener más información. Gracias por ver el video.